Una nueva edición de Ciudadanos que está comenzando. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Como en cada oportunidad a través de Somos Rafael a las 22.30 y con cada una de las repeticiones, media hora en este caso con la realidad bien rafaelina. Nos acompañan en el piso el doctor Eduardo López, jefe de gabinete del municipio rafaelino. También está el presidente del consejo de nuestra ciudad, también médico, el doctor Silvio Bonafede. Con ellos los próximos 30 minutos que ya están comenzando. Acompañan a este programa. Después de todo, tu parte es fácil. Separá los residuos, estés donde estés. Más información en www.rafaela.gov.ar Programa Rafaela Más Sustentable. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela. Senador Provincial Alcides Calvo. Acompañando el desarrollo económico y social del Departamento Castellanos. Metalúrgica OSCAR. Arreglo y reparación de vehículos pesados. Suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410. Teléfono 452-019. Rafaela. Lonera San Luis. Siempre la mejor calidad. Ahora también, Olimpia Argentina. La mejor pileta. Avenida Intendente Soboli 404. SEOM. Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela. Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis. Seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera. Bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno, maderas. Concripto subrigen 313. Teléfono 578-336. Librería y papelería La Oficina. Los mejores precios. Ven y sorprendete. Colón 114. 50 años en esta ciudad. Dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Bien, saludamos primero al doctor Eduardo López. La primera vez que nos visita. Eduardo, es un placer que nos acompañe. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Juan y gracias por la invitación. Buenas noches y un gusto estar presente. Bueno, otro médico ya ha estado aquí en el estudio, el doctor Silvio Buna Fede. Placer de que nos acompañe también. Gracias Juan, igualmente. Un placer estar acá. Bueno, una sesión anoche con venta de calles a Limasque, ¿verdad? Así es. En realidad lo que hicimos fue aprobar una ordenanza que vino desde el Ejecutivo para regularizar una situación que, bueno, Limasque está utilizando esta superficie de terreno que son calles o eran calles desde hace muchísimo tiempo. En los hechos ya no eran más. No, no, ya no eran más calles. Forman parte de la estructura de la fábrica. Y, bueno, el Ejecutivo elevó el proyecto de ordenanza, en la cual hicimos algún tipo de reformas. Y, bueno, con lo que Limasque va a aportar por esa posesión formal de las calles, el municipio está en condiciones de asfaltar 5 cuadras del lugar. y la provisión de canastos de cestos para los residuos para 150 vecinos. Y la mejora de dos plazas del sector. Así que, bueno, creo que es una buena noticia para esos barrios. Y, bueno, y se normaliza una situación que en lo formal, en los papeles, llamémosle así, no estaba regularizada. Claro. De hecho, es una situación bien diferente a la que en su oportunidad ocurriera con calle Mainardi. Mainardi ahí, de Zaputo. Es una calle que se estaba utilizando, ¿no es cierto? Por ahí la, digamos, la oposición de los vecinos. De todos modos, todo esto fue consensuado con los presidentes de vecinales, con los vecinos. Así que se hizo un relevamiento, casa por casa. Así que yo creo que fue muy bien trabajado. Y, bueno, y anoche le dimos el, digamos, el marco legal que es la aprobación del Consejo. Bueno, fue la menos controvertida de las situaciones. De todos los temas que tuvimos anoche, que fue, por cierto, una sesión bastante larga. Pero, bueno, a mi gusto, así deberían ser todas. Jugosa. Sí, indudablemente. Doctor, ¿más tranquilo o más intranquilo que cuando estaba en la subsecretaría? Imagino que debe ser mucho más complejo esto, ¿no? Mirá, vos sabés que yo soy un tipo que le gustan los desafíos. Y, primero que nada, el agradecimiento por haberme permitido, Luis, el intendente, la oportunidad de poder ser parte de este desafío que es la jefatura de gabinete. A mí la salud es mi campo, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, es lo que hago y voy a seguir haciendo el resto de mi vida. Pero la gestión pública creo que es, para toda persona que tenga interés por ser parte de la vida, de la construcción ciudadana, de la construcción de un bienestar, la gestión pública creo que es un desafío muy importante y uno está presente, no solamente tiene que estar presente, no solamente con lo que sabe hacer muy bien, que se ha formado y se ha preparado, sino también con todo lo que está dispuesto a aprender y poner de eso que sabe para que la cosa sea mejor de lo que es actualmente. Así que yo lo tomo como algo que personalmente me propone una cosa nueva, pero muy interesante, muy linda y con mucha disposición para poder hacerlo. Y además de eso, con una gran confianza de parte del intendente y un acompañamiento 100% de todo el resto del equipo. Estas cosas no se pueden hacer solas. ¿Vale el análisis de decir, es un triunfo también del sector original al que pertenecía Bonafede y López, ocupar la jefatura del gabinete? ¿O ya no se piensa en esos términos y se piensa en términos de componer un gabinete que resuelva las cuestiones de la ciudad? No, acá hay una cuestión clara que es, primero, la decisión del intendente de ver lo que cada uno de nosotros somos como personas y además de eso, ver lo que cada uno de nosotros somos capaces de hacer como gestores políticos, como gestores de la cosa pública. Y después también está en nosotros entender este mensaje, esta conjunción de que cuando las cosas pueden ser, independientemente de los orígenes políticos, cuando las cosas pueden ser posibles, cuando las cosas son como uno cree que tienen que ser y hay coincidencia en esa mirada, es posible construir caminos que nos vayan proponiendo nuevos horizontes. Nosotros arrancamos la gestión anterior con un... Arrancamos, digo porque lo digo en plural, porque Silvio en esto también fue un grandísimo impulsor desde el Consejo, de poner al municipio en un rol protagónico en la salud pública de la ciudad. Y creo que, humildemente, después de cuatro años pudimos hacerlo con muchísimos ejemplos de gestión. Y lo que está haciendo Luis ahora es decirnos, quiero lo mismo, pero en otros espacios. Está claro, está clarísimo. Doctor, dentro de esas cuestiones más controvertidas, pero me parecen muy ricas para el juego de las instituciones, hubo un pedido de deformes en cuanto al presupuesto para la Secretaría de Auditoría y Control. En algún punto se está poniendo en tela de juicio la objetividad con la que se controla al propio Ejecutivo, ¿no? Este es un tema que desde la oposición lo vienen planteando hace mucho tiempo. Pero usted coincide también. Claro, es decir, la oposición... Hay tres proyectos presentados. El Tribunal de Cuenta, que lo presentó el Frente Progresista. Una comisión externa que es planteada por el PRO. Y nosotros desde el oficialismo, digamos los concejales del bloque, presentamos también un proyecto para que se constituya un órgano de control constituido por los concejales, que para eso nosotros estamos, para controlar al Ejecutivo. Y seguramente con intervención de algún funcionario del Ejecutivo. Acá hay algo que es un eje común, que es que todos los concejales queremos que exista un órgano de control. Hoy leí un título que me hizo acordar, Bonafede al querido Luis Peretti, que sea lo más austero posible ese órgano de control. Bueno, entonces, eficiencia, eficacia y austeridad. Si nosotros podemos lograr esas tres cosas, obviamente que vamos a caminar. Ahora, crear una megaestructura, tal cual se propone un Tribunal de Cuenta, bueno, eso sale mucho dinero. Y, bueno, el presupuesto no es infinito, es finito. ¿A quién le sacamos para crear esta estructura? Entonces, pero yo creo que lo de anoche, que fue lo que más tiempo demandó en el debate, saco una conclusión, creo que es lo positivo. Es decir, el tema está dispuesto, lo vamos a debatir, todos queremos que haya un órgano de control y seguramente vamos a llegar a un acuerdo para que sea... Porque de última, los que pagan son todos los vecinos, ¿no? Con los impuestos. Ahora, le pregunto y me lo responde después. ¿Esto no estaría poniendo en blanco sobre negro la ineptitud del cuerpo colegiado para auditarlo al Ejecutivo? En un ratito me lo contesta. Y a propósito de esto, doctor López, Márcico plantea la figura del jefe de gabinete como una figura innecesaria, como una figura controvertida. Sí, son cosas que uno ya está acostumbrado a este tipo de declaraciones que tienen más que ver con la puesta en escena política, de alguna declaración que tenga algún efecto mediático más que un efecto real a la gestión. Seguramente, Lisandro, como es nuevo, recién ingresa en el consejo, él no conoce... No lo quieren enguñar con eso, ¿no? No, 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 pero digo que... Pero esto, a ver, es normal, esto es lógico, no conocer... Esto es un aprendizaje, no conocer realmente cómo es la estructura y cómo funciona. La Municipalidad de Rafaela, en términos de gestión, es la empresa de servicios más grande que tiene la ciudad. Son 1.200 empleados, son una gran diversidad de acciones de gestión pública que van desde las que son obligatorias y competencias propias del municipio hasta aquellas que, por nivel jurisdiccional, no deberíamos estar haciendo, pero sí estamos haciendo, como es el caso, te decía, recién de la salud, o como puede ser alguna cuestión ligada a la seguridad. Nosotros, es un municipio que tiene también un componente de gestión con otros niveles del Estado, provincial y nacional, muy fuerte, porque entendemos que los recursos financieros propios son insuficientes para poder atender todas estas demandas. Entonces, necesitamos articular esfuerzos, no solamente desde el Intendente, como cabeza de equipo, sino que también dentro de lo que es la estructura de equipo que él tiene conformado, niveles de dirigencia, niveles superiores de gestión que hacen necesaria esta figura, al menos en este proyecto político. Pero yo lo entiendo, Lisandro, que él plantee, entiendo que lo plantee, entiendo que también no haya hecho una cuestión ligada a mi persona, yo no tengo ningún problema personal con Lisandro, lo desprendió perfectamente. No, no, por eso, pero yo también entiendo que también puede ser alguna cuestión de desconocer profundamente cómo es la estructura de gestión del municipio, que a lo largo que vaya transcurriendo su andar adentro del Consejo, quizás de a poco vaya manejando más cosas. Entonces, va a ir viendo que por ahí es necesario este tipo de instancias. ¿Es apto? ¿No es apto? ¿El Consejo debería controlar y no lo hace? Digo, el Ejecutivo, ¿no? Como órgano de control, a eso me refiero. Mucha persona con la que me cruzo a veces me dice, ¿mucho trabajo sí lo llevo en el Consejo? Y todo, el que vos quieras. El trabajo en el Consejo es el que el concejal quiere. Yo lo tenía como que había que legislar y controlar al Ejecutivo. Bueno, pero si vos salís a caminar las calles, si vas al súper y te paran la gente y vos decís, sí, bueno, mirá, andá a la oficina, que después te atiendo de tal hora a tal hora, y la actitud que personalmente tengo, bueno, a ver cuál es tu problema, anoto en un papelito en el supermercado, en la canicería, en la plaza, cuando estoy con mi nieta. Es decir, el trabajo del concejal es el que el concejal quiere darle en tiempo al cargo. Entonces, eso por un lado, para responder a tu pregunta. Y segundo, obviamente que el concejal dentro de las funciones, y eso está estipulado, es controlar al Ejecutivo. Entonces, si nosotros, que tenemos una estructura en mi partido, en mi grupo político, y yo necesito, para hacer control sobre algunas cuestiones del Ejecutivo, el asesoramiento, seguramente tendré en mi estructura partidaria un contador, un abogado, que me pueda ayudar en esas cuestiones. Entonces, me parece que los concejales, no solamente que tenemos la obligación, sino que debemos controlar al Ejecutivo en todas las cuestiones que a nosotros nos parezcan, que por ahí habría alguna duda, o sin haber alguna duda, bueno, yo quiero saber en cómo se gastó esto, cuáles son los programas. Exactamente, pedido de informe. Bien, bien. Los dos son médicos. ¿Cómo está el hospital hoy? Entiendo que bien, entiendo que este, digamos, triunvirato, que en algún punto tiene mayor responsabilidad en el doctor Bertrán, ha encontrado un camino bastante interesante de resolver algunas situaciones, ¿verdad? Sí, yo, la verdad que Jorge es un amigo, es un amigo personal, somos amigos de la familia, tengo un grandísimo cariño, el doctor Cáceres y el doctor Lanzotti también son gente que somos conocidos, tenemos también una relación afectiva, pero yo quiero resaltar dos o tres aspectos que me parece que hacen la diferencia en una gestión, por lo menos desde el inicio, y que tiene que ver con la sencillez, la honestidad, y la manera con que entienden que hay que llevar adelante la gestión pública, un efector público, como es un hospital. Y creo que esas tres cosas, los tres directores que tiene el hospital, que integran este triunvirato, son tres valores que tienen ellos, y que se han puesto al servicio, primero del hospital, es decir, primero de los trabajadores del hospital, que esto no estaba expresado en la gestión anterior. Una de las grandes críticas que, bueno, con Silvio, Silvio sabe que hemos tenido y algunas discusiones con el director anterior en la Asamblea del Sanco, tiene que ver... ¿Con Gaspoz o con Vitalónico? Con Gaspoz. Tiene que ver con la manera de entender la lógica del hospital. Y acá yo quiero rescatar la figura de Jorge, que sin venir de la familia hospitalaria del Jaime Ferré, como puede sentirse Silvio, como puedo sentir yo, él entendió rápidamente cómo era la situación interior del hospital, y primero que nada se pusieron creo que al servicio de los propios trabajadores para a partir de ahí poder conformar un equipo de trabajo que pueda comenzar a dar respuestas. Y con muchísimo por hacer, Juan. O sea, esto creo que durante estos últimos meses de gestión anterior, nosotros tuvimos una declinación de la oferta, pero no digo la oferta sanitaria, digo la oferta del hospital como espacio para que la gente pudiera llegar y sentirse cobijada. Y creo que eso primero que nada lo está recuperando. Yo lo veo, hablo con la gente, escuchamos. Tenemos que mejorar mucho en los aspectos de articulación, en los aspectos de política sanitaria, en los aspectos de financiamiento, en los aspectos ligados a qué tipo de hospital, para qué tipo de ciudad queremos, para qué tipo de región. O sea, cómo se tiene que estructurar sanitariamente la región. Pero me parece que las bases, que es la cuestión humana, está garantizada. Hay un dato que trascendía en los últimos días y que daba el propio director del hospital. Hay un ingreso muy importante, ingreso económico, de obras sociales. Esto habla de gente que, a lo mejor, teniendo la chance de ir a un efector que no sea público, va al zanco Jaime Ferré. Es un buen dato ese. Como exdirector, ¿cómo lo ve usted? Sí, el recupero que se hace por atención de pacientes con obras sociales es importante. En la época yo estaba, más del 20% de la gente que se atendía en el hospital tenía un tercero pagador. Es decir, una obra social, una prepaga o lo que fuere. Pero quiero también sumarme un poco a las palabras de Eduardo. Las tres personas que hoy están ocupando la edición del hospital merecen mi mayor estima y respeto. Y sobre todo, son gente que transpira en la camiseta. Es decir, no hay gente que está sentada a traer un escritorio y tienen el marco teórico, pero... Pero no recorren los pasillos. Sí, claro. No saben si está, como se ocurría anteriormente, como lo dijo Eduardo, ¿no es cierto? Es decir, la desconexión con la gente. Entonces, si vos perdés de vista eso, no sos un buen director, por más que tengas todos los libros así y los sabés de memoria. Yo tengo que reconocer que Gaspós, bueno, como ustedes bien señalan, un hombre no venía de Rafaela, creo que no sentía en carne propia el hospital, pero en función de mi trabajo, un hombre que le tocó entrar en un momento harto complicado, controvertido, aceptó las críticas de una manera muy, muy, muy digna. Y yo siempre lo quiero reivindicar porque me parece que en su lugar muchos otros no lo hubieran hecho, ¿no? Pero es más que válido lo que están señalando. Sí, y te vuelvo a repetir, los tres médicos que están hoy en el hospital, realmente caminan en el hospital, transpiran la camiseta porque realmente es así, pero hay una sola cosa que yo no puedo dejar de decirla porque siempre la dije y fue algo que en algún momento también se cuestionó cuando poníamos los directores a dedo. Y es una pena porque seguramente a cualquier concurso que se presenten, Cáceres, el doctor Bertrán y el doctor Lanzotti, seguramente lo ganan. En ese sentido hay un retroceso. Claro, es una lástima que no se haya podido legitimizar o legitimar el ingreso a la dirección a través de este sistema que fue tan batallado, tan militado por la gente del Frente Progresista y a la hora de tomar... Pero, a ver, separemos las cosas, ¿no? Es decir, si hoy me dicen cuáles son las personas que mejor que vos conocés para estar dirigiendo el hospital, no tengo duda que son las tres que están. Pero me hubiese gustado que esté legitimizado con un concurso. Está clarísimo, está clarísimo. No puedo dejar de preguntarles por el tema seguridad. Más allá de que todo el mundo conoce que la policía es responsabilidad, por ejemplo, del gobierno de la provincia, que gendarmería es responsabilidad del gobierno de la nación, ya ha borroneado ese límite el propio intendente Castellano diciendo que es un problema de la ciudad. Y en ese sentido se intenta, se hacen esfuerzos, pero evidentemente hay mucho por hacer todavía. Sí, a ver, a mí me gusta hablar de seguridad y el fallo de los mecanismos del Estado para garantizarnos eso, independientemente de los niveles que estemos hablando, la consecuencia de la inseguridad. Y creo que acá no nos podemos escapar ninguno de los que estamos en algún cargo de gestión pública de nuestra responsabilidad chica, grande, más cerca, más lejos, pero de nuestra responsabilidad política en la temática. Yo creo que cada vez el Estado local empieza a ser más, y esto es una mirada que tengo no solamente desde lo personal, sino también desde lo teórico, el Estado local empieza a ser cada vez más un partícipe necesario en la toma de decisiones de políticas de gestión, ya sea macro, provinciales, nacionales, porque termina repercutiendo en el día a día de cada uno de los vecinos. Y los vecinos a quien tienen a mano para reclamarle todos los problemas es a los concejales, al intendente, a nosotros, porque estamos en la calle, porque hablamos, porque nos conocen, porque nos encuentran. Uno no se puede desentender. Eso como primera instancia. Segundo, esto obliga a que nosotros tengamos entendimientos muy fuertes con los diferentes niveles, con la provincia, con la nación, porque necesitamos, primero que nada, necesitamos que nos escuchen. Nuestra opinión de conocimiento en el territorio tiene que ser escuchada. Nosotros necesitamos que... No nos sirven procesos de toma de decisiones de ministerios que están a kilómetros de distancia de las ciudades por personas que no sabemos a quién consultan para tomar esas decisiones. Y que llegan al territorio, a lo mejor, ocho meses, un año después, cuando ya a lo mejor están obsoletas esas decisiones. Pero además con políticas que no son las propias... En estos temas no existen las políticas unívocas, lineales, para todo el territorio. Acá hay que tomar decisiones políticas que involucren territorialmente los problemas que cada territorio tiene. Pregunto concreto, un entre paréntesis. La Guardia Urbana Rafaelina no ameritaría darle mayores potestades. Sé que no depende de Rafaela. Pero digo, no puede detener, no puede siquiera infraccionar, más allá de que preserva y aumenta la confianza de la sociedad para con ella. Pero digo, en virtud de lo que es cómo la ciudad va tomando responsabilidades en materia de seguridad, ¿esto no sería factible? Bueno, lo venimos charlando antes con Eduardo. Esta mañana justamente estuvimos participando al inicio de un curso de capacitación que se le comenzó a dar a los agentes de la Guardia Urbana. Y yo creo que siempre las responsabilidades de los estados siempre van bajando. Lo tenemos con el ejemplo de salud. El gobierno provincial, incluso la época del peronismo también. Es decir, hubo un parate en la creación de nuevos centros de salud. Y 8, 9 años del gobierno del Frente Procesista, no se creó, se hicieron dos edificios nuevos. Eso no significa creación de nuevos centros de salud. Y el municipio, como decía antes Eduardo, tomó como propio el tema. Y hay hoy dos centros de salud que son de gestión municipal. A ver, la Guardia Urbana. La Guardia Urbana hace 10 años no existía. Y hoy tiene cada vez más responsabilidad. Y yo creo que no va a pasar demasiado tiempo que vamos a llegar a lo que vos decís. Es decir, ejemplos en el país hay. Así que lo que uno se pone a pensar, ¿no? Es el tema de la inseguridad. Cuando hablamos de la inseguridad, es lo mismo decir, bueno, lo resuelvo con más policías o que la Guardia Urbana pueda tener poder de acción. Es lo mismo que decir, a un desnutrido lo soluciona el problema dándole más de comer. Detrás de esa desnutrición hay un montón de otros factores. O con planes. Entonces, creo que el tema es muy complejo. Algunos tenemos más responsabilidades que otros en el tema, pero ninguno está exento de algún tipo de responsabilidad. Ya que estamos hablando de seguridad, no puedo obviar lo que ha sucedido hace muy poquitos días y que ha generado una controversia. Yo recuerdo hace muchos años el ingeniero Santos, harto de que le roben, creo que era el trigésimo robo, salió a perseguir y asesinó a quien en ese momento era quien le había robado el estereo del vehículo. Con una situación similar, con un colega de ustedes que da muerte de cuatro disparos a un delincuente de 24 años. Y la ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, me parece que de manera equívoca plantea la cosa como que la única víctima es el médico que fue asaltado, pero que está vivo. Con mucho lío de aquí en adelante a partir de su decisión, pero también es una víctima que ha perdido la vida. ¿Cómo lo ven? Digo, como médicos, como hombres del Estado. Mira Juan, yo creo que el bien supremo que todo ser humano tiene es la vida. Y que la preservación de la vida es un deber del Estado. El Estado debe garantizar el funcionamiento institucional para poder vivir en paz, para poder tener aspiraciones, sueños. y lamentablemente en algunas situaciones estamos fallando, estamos haciendo algo mal. Todos los que estamos participando en la gestión política, como dijo Silvio, en mayor o menor medida, o con mayor o menor responsabilidad para estas cosas suceden, que terminan siendo lamentables. Yo creo que nadie que pueda tener un arma hoy en un domicilio la tiene para que esa arma, pensando en matar a otra persona. Y cuando se llega a esa situación, en una situación límite, creo que el colega es una víctima de esta ausencia del Estado en políticas públicas que garanticen transitar tranquilo. Pero también quien sale a delinquir también es una víctima del sistema. Y quien sale a delinquir como... Yo decía fuera de aire, es una víctima que se transforma en victimario. Claro, porque yo escuchaba en el día de ayer alguna... ayer o antes de ayer que le hacían en una radio una entrevista a la madre de este muchacho. Y bueno, la madre planteaba una serie de condiciones que uno puede discutir si son motivos válidos para que una persona salga a cometer un delito. Yo particularmente creo que no. Yo creo que lo que hace la diferencia es el esfuerzo, las aspiraciones, las oportunidades que uno pueda tener independientemente del origen. Yo vengo a un origen muy humilde y siempre he entendido que el espíritu de superación va por el mecanismo del estudio, de la buena senda. Pero lamentablemente tenemos ejemplos de gente que no tiene esta mirada y también tenemos una ausencia del Estado. Ahora, yo me pregunto también si no hay una desproporción hoy entre las posibilidades de los sectores más bajos y cómo ha crecido la sociedad de consumo. Digo, satisfacer esa necesidad de consumismo por allí es mucho más complicado que años atrás. Para agregarlo a la charla simplemente, ¿no? Sí, yo un poco respondiendo a la pregunta también, Juan, que hiciste la fuerza del poder de las bestias. Es decir, yo creo que hoy por hoy, sobre todo nosotros, nuestras condiciones de médico y cualquier ser humano, el no matarás, el matar. Tienes una condición muy extrema de es tu vida o la mía. Pero me parece que hay comunicadores sociales por ahí que se equivocan en su apreciación respecto al tema. El tema es muy complejo. Sería muy lamentable que hoy la gente quiera tomar como hábito hacer justicia por mano propia porque entonces ya como sociedad no existimos. Hay situaciones que son límites, que por favor se entienda esto, es decir, pero me parece que justificar una muerte a través de lo que pasó me parece que no, es injustificable. Hay un dato muy interesante también. A veces el fuera del aire es igual o más rico que el aire mismo, ¿no? El doctor López decía la sociedad armada no es la sociedad más segura. Y bueno, pero eso tenemos ejemplos que son muy claros. Fíjate que cada dos por tres, la sociedad más armada del mundo, que es la sociedad americana, cada dos por tres tenemos noticias de que hay alguna persona que, alienado o en algún momento de confusión mental, sale, se mete y empieza a disparar a mansalva y mata uno, dos, diez o muchísimas más personas inocentes en espacios que es imposible pensar que pueda ocurrir en una sociedad que, como hablaba recién, con los niveles de consumo más altos del planeta, con estándares de calidad de vida, pero también con muchísima desigualdad. Con muchísima desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Es decir, el germen de la violencia. El que menos tienen tiene una desigualdad muy grande con aquellos que más tienen y el espejo que la sociedad le muestra es esto y la manera de poder llegar desde acá abajo hasta acá para estas personas es imposible. Y ese camino, recorrerlo a través de las armas, creo que es el mayor de los errores. Creo que se tiene que recorrer este camino a través de políticas públicas que tiendan a la igualdad. Los países que menos índices de delito y de violencia tienen son los países que son más iguales entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini que mide la desigualdad entre los quintiles más altos y los quintiles más bajos y los países que tienen mejores índices de Gini paralelamente tienen mejores niveles educativos, mejores índices de violencia. Y que esta sociedad entienda que la salida del problema es a través de las armas me parece que es una alternativa equivocada. Bueno, coincido con lo de la educación, ahora pocas veces se ve un funcionario que apuesta en educación porque normalmente no se cosecha en el propio mandato. Con casco cargás, bien, va por buen camino. Vos sabés que te voy a contar una anécdota que vi hoy. Nos va a echar producción, somos... No importa, sí, pero porque viene el caso. Esta mañana visitaron el consejo chicos de segundo grado de la escuela Moreno que ganaron una instancia de participación y trabajaron sobre el tema del tránsito. Estuvieron con Delvis Bodoira también. Sí, antes de ir a lo de Delvis estuvieron en el consejo. Realmente, ver esos chicos, cómo estaban metidos en el tema. A uno le pregunté, bueno, a ver, el bebé, ¿a dónde va en el auto? Pues son chiquitos de 6, 7 años, con la sillita en el asiento de atrás. Y mi mamá, que es aquella, me lleva en auto y atiende el celular. Claro, bueno, la madre no sabía dónde meterse. Bueno, entonces, yo lo escuchaba de los chicos y digo, pucha, acá está la solución del problema. No es algo que yo lo descubrí esta mañana, pero, Juan, no a la droga, sí al casco. Y tantos otros temas. Valores, valores. Hay que poner plata en educación. Es la única forma de salir de esta coyuntura triste, difícil que estamos viviendo como sociedad. ¿Se sintieron cómodos? Sí, quiero decirte una sola cosita en relación a mi vida. ¿Hay producción si lo dejan? Sí, una cosita. A mí me parece, Juan, que tenemos que salir de la lógica de políticas públicas que sean para ganar una elección. Tenemos que pensar en políticas públicas que sean a largo plazo. Creo que ahí está la clave de la política en la Argentina, de pensar en políticas públicas estratégicas en el largo plazo, que nos excedan a nosotros, que las continúen nuestros hijos, que las continúen los jóvenes que están en nuestros proyectos políticos. Yo me sentiría orgullosamente feliz si ponemos en marcha una política pública que tenga efecto cuando nosotros las ponemos en marcha, pero que se continúe a lo largo del tiempo, sea de un partido, sea de otro partido. Creo que ahí está la clave de la salida política, los problemas estructurales que tiene Argentina. Doctores, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Gracias a vos, Juan. El doctor Eduardo López, el doctor Silvio Bonafede, jefe de gabinete y presidente del consejo de nuestra ciudad. Gracias a vos, Juan. Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas. Comuna de Zaguier, gestión Jorge Bozana. Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Boco. Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba. Comuna de San Vicente, gestión Gonzalo Aira. Comuna de Santa Clara de Zaguier, gestión Sebastián Rancaño. Comuna de Zenón Pereira, gestión Germán Echalbáter. Lo primero es agradecer a la gente de Somos Rafaela por estos minutitos extras. Quiero, en lo personal y en términos de lo que es Scorpio, plantear contundentemente una postura. En términos de seguridad y en términos de lo que ha ocurrido en la República Argentina. Uno puede entender a este médico que se arruinó la vida. No tengo dudas. Justificarlo jamás. No tener armas. Lo ha dicho el hombre que la usó para quitar una vida. No tener armas. Va a apostar a la educación. Esa es humilde postura personal y también la de Scorpio Producciones. Scorpio Producciones que tiene, y es completamente otro tema, mucho más agradable. El orgullo enorme, la semana que viene, 9, 10 y 11 en Finaco, en San Vicente, con un producto que retorna, reemplazando nada menos que a cocineros argentinos, está azúcar, pimienta y sal el sábado y el domingo, el 10 y el 11 en Finaco. A todos los cables de la región, muchísimas gracias a cada uno de los que están del otro lado. Un abrazo muy grande. Nos reencontramos el próximo viernes. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.